Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video En la liga MX femenil hay un sinnúmero de chicas que practican el fútbol Unas que son muy buenas, otras que hacen muchos tiktok, otras que dejaron la liga, otras que dejaron el fútbol Pero bueno, en fin, en la liga MX femenil ha habido de todo Y hoy hablaremos de ella, Nylea Vitrio Una chica que ha estado en la liga MX femenil básicamente desde sus inicios Y ojo, a pesar de eso, ella no es una veterana, aún es una jugadora bastante, bastante joven Por cierto, si es primera vez que ves un video mío, te animo a que te suscribas, yo sé que mi canal te va a encantar Así que let's go Dalia Nylea Vitrio Zahagun Este sería el nombre completo de Nylea Vitrio Esta chica nació el 10 de marzo del año 2003 Así que el día de hoy, como les dije, es bastante joven, tiene 19 años Nylea nació y creció en Guadalajara, Jalisco Y como pueden darse cuenta, es una joven promesa del fútbol mexicano femenino Y bueno, de la liga MX femenil en general también Al día que hago este video, Nylea Vitrio ha estado en tres equipos El Pachuca, el León y el Cruz Azul En Pachuca, pues este fue su equipo, el del inicio, el que la formó Y donde debutó en la liga MX femenil Y bueno, luego está el León, donde también estuvo un tiempo, le fue más o menos bien Y su último actual equipo, el Cruz Azul Como dato curioso, Nylea Vitrio debutó el 11 de agosto del año 2017 En un partido contra Tijuana, donde ella obviamente era jugadora de Pachuca Para los que no sabían, Nylea Vitrio lleva el fútbol en su sangre Ya que su padre, Manuel Vitrio, jugó para varios equipos de la liga MX Así que actualmente podemos entender el por qué eso Por qué su amor al fútbol Como pueden darse cuenta, Nylea Vitrio lleva ya años en la liga MX femenil Desde el 2017 Y ella siendo joven, no llega ni a los 20 años Eso le da un plus de experiencia, o sea, es joven Pero ya sabe que es jugar en la liga MX femenil a nivel titular Hablando personalmente de Nylea Vitrio Tengo que decirles, tengo que confesarles que No, no está soltera Nylea Vitrio tiene novio Así que bueno, lo siento para los que pensaban que tenían alguna pequeña mínima oportunidad Nylea Vitrio es una chica que puede ver en sus redes sociales muy feliz Muy alegre, muy sonriente Disfruta salir, playa, sol, arena, viajes, de todo Le gusta muy bien Es una chica muy alegre, que cae bien la verdad Y bastante popular Solo miren su cuenta de Instagram Más de medio millón de seguidores Eso créanme que se traduce en una buena entrada de dinero mensualmente Ya que mucha gente busca gente famosa Influencer, les pagan por patrocinios, etc Ustedes conocen eso Así que Nylea Vitrio también gana fuera de las canchas ¿Y qué dicen ustedes? ¿Es la chica más guapa, más linda de la Liga MX Femenil? A mi parecer, si es de las más bonitas Es muy, muy bella naturalmente ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Es súper linda? ¿Es la mejor? ¿Es la más bonita de la Liga MX Femenil? Déjenmelo saber acá abajo en los comentarios Espero que les haya gustado este video Y bueno, ¿qué más? Hasta la próxima